Hola mis amados bendiciones gracias por acompañarme una vez más en otro amaneciendo hoy voy a estar hablando sobre con quién me debo enojar muchas veces nos enojamos por todo y con todos otras veces amanecemos sencillamente enojados es como si el mundo entero nos diera razones para enojarnos nos enojamos con nuestro cónyuge con razón o sin razón nos enojamos con nuestros hijos con razón o sin razón muchas veces sencillamente vivimos bajo el enojo nos enojamos en la iglesia con un hermano con un amigo incluso con una palabra que haya dicho el pastor en el sermón del domingo vivimos bajo el efecto del enojo todo el tiempo y muchas veces cuando nos examinamos profundamente cuando el espíritu santo nos revela nos damos cuenta de que y porque estoy enojado qué razón tengo para enojarme si tengo todo lo que necesito para vivir porque dios ha sido más que bueno conmigo en este amaneciendo vamos a hablar de aquellas cosas que realmente realmente necesitan que nos enojemos y que actuemos con enojo en el libro de efecios capítulo 6 versículo 12 hay un pasaje muy conocido y dice la biblia porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo lo hecho todo estar firmes en efecios 6 12 el señor me revela y me muestra quién es mi verdadero enemigo el señor me dice que mi lucha no es contra carne y sangre nada sobre lo cual hay vida nada humano contra ello tengo mi lucha mi lucha es contra todo lo que se mueve en el ámbito espiritual mi lucha es contra principados potestades con los poderes de las tinieblas que operan en este mundo contra las huestes espirituales de maldad entonces mis amados con quien me tengo que enojar muchas veces nos enojamos con nuestros hijos cuando en realidad deberíamos de enojarnos con los espíritus que persiguen a nuestros hijos para llevarlos a la rebeldía para llevarlos a la desobediencia para llevarlos a malas actitudes a mala manera de pensar o de hablar muchas veces nos enojamos con nuestro esposo en vez de enojarnos contra aquellos espíritus que vienen a causar divorcio desilusión depresión tristeza agonía muchas veces nos enojamos con un hermano de la iglesia y no nos enojamos contra aquellos espíritus que en la iglesia vienen a traer división separación que vienen en contra de la unidad del cuerpo de cristo que es la iglesia tenemos razones para enojarnos si con quien con el enemigo con él tenemos guerra con él tenemos que enojarnos enojarnos cada vez que le fallamos a dios enojarnos cada vez que cometemos una falla una vez más y que ese enojo nos lleve a tener la determinación de hacer cosas diferentes de decir ya no puedo seguir practicando el mismo pecado ya no puedo seguir de la misma manera ya no puedo seguir fallando en el mismo error que siempre fallo por eso debemos tener enojo pero no enojo con dios no enojo con nuestros hermanos no enojo con nuestra familia no enojo con el mundo sino enojo contra lo que el enemigo está haciendo contra nosotros nuestro enojo debe ser canalizado pero escuche bien con la intención de poder cambiar nuestra manera de comportarnos nuestra manera de vivir nuestra manera de actuar la palabra del señor también dice desechate el enojo entonces no hay razones para vivir enojado a veces nos enojamos porque nuestros hijos gritan son insoportables no obedecen nos desordenan las casas pero cuando miramos que hay niños que están enfermos en silla de ruedas que no tienen el privilegio de desordenar de correr nos damos cuenta que hay madres que están suplicando para que sus hijos puedan hablar puedan comportarse entonces el enojo se nos va porque decimos qué razón tengo para estar enojado hay muchas ocasiones que nos enojamos sin razón ninguna cuando la cuando dios no nos ha dado razones para enojarnos y de la nada nosotros permitimos que el enemigo nos llene de enojo y debemos de aprender a desechar el enojo y si con alguien nos vamos a enojar enojémonos con el enemigo por todo lo que nos ha robado por todo lo que nos ha quitado por todo el daño que nos ha hecho por toda la persecución bajo la cual hemos vivido pero enojémonos para orar para aclamar para levantarnos en guerra y decirle sabes que enemigo no vas a seguir atando mi vida no vas a seguir viniendo contra mí o contra los míos nuestra lucha no es contra carne y sangre tu esposo no es tu enemigo tu esposa no es tu enemiga tus hijos no son tu enemigo tus suegros no son tus enemigos tu pastor no es tu enemigo un hermano de la iglesia no es tu enemigo no te enojes con aquellos que no son tus enemigos si alguien es enemigo tuyo ese es el diablo y contra ese debemos enojarnos enojarnos por todo lo que nos hace enojarnos porque muchas veces nos seduce y nos hace fallarle a Dios enojarnos por esas aptitudes que tenemos una y otra vez y enojarnos escuche para tener la determinación de que hay un cambio en nuestra vida decir ya no voy a fallar más ya no voy a vivir más cuando mires a tus hijos míralo con los ojos de que son un regalo y que no son tu enemigo y ese enojo se pasará cuando mires a tu cónyuge date cuenta de que no es tu enemigo simplemente es tu mitad es parte de ti es la mitad de ti y ese enojo pasará cuando mires a la gente que para ti te ha hecho daño date cuenta que fueron instrumentos del enemigo y enójate con quien los usó no te enojes con aquel que fue usado ¿sabe por qué? porque cuando nosotros desechamos el enojo vamos a vivir con gozo el enemigo es aquel que no nos permite recibir gozo cuando el enojo llena nuestro corazón desalojemos, desechemos el enojo de nuestra vida y el gozo del Señor se convertirá en una fortaleza para nuestra vida gracias por acompañarme en otro amaneciendo comparte este mensaje con tus amigos hermanos conocidos para que hoy haya gente que pueda terminar este audio este mensaje orando y renunciando a todo enojo y entendiendo que la vida es un regalo de Dios y que tenemos que disfrutar cada una de las bendiciones que Dios nos da Dios te bendiga enormemente y nos volveremos a encontrar mañana de lunes a viernes a las 7 de la mañana en este su programa amaneciendo bendiciones gracias por ver el video